No voy a clavárselo, pero... Fitzrandolf nos quiere a todos. A ver cómo se las apaña sin un trozo de mandil. Parece que bien. Del doctor Moflete. Tengo un tantán. ¿Podrías tocarlo para mí? Claro. Punto. Abre interrogación. ¿Tienes una partitura? Cierra interrogación. No. Elizabeth, coma. Jamás toco sin partitura. Punto. Nunca improviso. Coma. Así que dos puntos. Consígueme una partitura para Tantam, coma, y la interpretaré para ti en cuanto quieras. Punto. Eo, Dan. Eo, Liz. Dan conoce Celsius. Dan no sabe palabra Celsius. ¿Liz hablar cocodrilos? ¿Tú luchar cocodrilos? Dan fuerte. Dan gran guerrero. Dan lanza cuchillos. Cocodrilos de lejos. Liz entrar boca cocodrilo. Dan no creer. Liz loca. Vida ser cocodrilo. A veces peluche, a veces morder. Dan entender. No. Cocodrilo hablar cansa. Ea, Dan. Ea, Liz. Eo. Eo, Liz. Dan no amigos. Jungla muchas chozas. Soltero. Hechicero, dan amigo mejor. Hechicero partitura Tantam. Partitura, hoja, música. Corre. Hechicero tiene, pero él no da, él enfadado. Hechicero que gusta. Hechicero gusta deportes. Hechicero y yo siempre ver peleas de animales juntos. Hechicero hablar cansa. Ea, Dan. Ea, Liz. Dan, tú ver Liz comer papel. Dan no ver. Liz comer para Dan ver. Yo tener dos trocitos que decir. Martin, loco apestoso Erickson. Versus Dean. Tú, dar Dan. Dan dar amigo hechicero. Hechicero, sorre. ¿Y hechicero dar partitura Tantam a Liz? Sí. Hechicero dar Dan y Dan dar Liz. Si Liz dar Dan y Dan dar hechicero. Liz dar. Por fin. Una auténtica partitura para Tantam tribal. No tengo ni idea de cómo se lee esto. Tengo una partitura para Tantam. ¿Tocarás para mí? Abre exclamación. ¡Claro! Cierra exclamación. ¿Es cosa mía o se mueve cuando suena el Tantam? Abre interrogación. Dígame. Cierra interrogación. No, coma, no quiero contratar sus servicios, punto. Le digo que estoy contenta con mi compañía telefónica, coma, señorita, punto. Le acabo de decir que, bloc mayús, estoy contenta con mi compañía telefónica. Abre exclamación. ¡Ea! Cierra exclamación. Bloc mayús. Abre interrogación. Y la loca de Elizabeth, cierra interrogación. Bueno, coma, no dejaré la pieza a medias, punto suspensivos. Será mejor que no le diga que he cogido esto, porque jamás me creería. Si le doy un poco de forma con el cuchillo... Me recuerda a alguien. Ahora sí que es un auténtico muñeco vudú. ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós, doctor Moflete! Y así fue como Liz volvió a ser ella misma. Liberando a su alter ego de la influencia alienadora de Fitzrandolph. ¡Veámoslo! ¡Fitzrandolph, mola! ¡Fitzrandolph nos quiere! Eva, muerte y el señor de la noche. Señores, todos a primera, que vamos a grabar. Prevenidos. Luces. Cámara. ¡Acción! Liz. Tenemos que evitar Lodan. ¿Qué? Fitzrandolph. Va a presentarse al congreso. Pero los monstruos dan miedo por culpa de las pelis de terror. Y eso va en contra de su campaña. Por eso quiere hacer películas familiares. Y pone chips en el cerebro de aquellos monstruos que se niegan a hacerlas. ¡Sí! Como el señor de la noche y Eva, muerte. ¡Sí, sí, sí! Los ha utilizado para grabar una película en la que yo los entrevisto. Y ellos dicen que hay que votar a Fitzrandolph porque... Fitzrandolph nos quiere a todos. A mí me ha cambiado por completo. Su sueño de igualdad ha dado un nuevo sentido a mi vida. Con Fitzrandolph seremos libres. Mañana 3.000 copias de esa grabación serán proyectadas a lo largo y ancho del país. Sé dónde está la película. Puedo intentar robarla. No, no, no. Haremos algo mejor. Dijo Liz. Fitzrandolph tiene demasiados amigos. Si acudimos a la policía, nosotros seremos quienes acaben entre rejas. Este es el plan. Dan, grabaré una película nueva en la que Eva, muerte y el señor de la noche dirán la verdad. Tú darás el cambiazo y nuestra película será la que vea mañana a la gente. Bien, iré pensando en cómo dar ese cambiazo. Respondió Dan. Aunque dudo que esos dos monstruos sádicos quieran colaborar en tu película. Y menos aún con el chip. Eso por fin tiene solución. ¿Problemas con su libre albedrío? ¿Harto del peso de ese chip cerebral del cual nunca consigue librarse? No, desespere. Eso por fin tiene solución. Presentamos el extractor de chips del increíble profesor Mosca. Fascinante. No puedo creer que lo hayan inventado. Fascinantemente increíble, ¿verdad? Pues eso no es todo. Si se hace ahora mismo con el extractor de chips del increíble profesor Mosca, recibirá no uno, sino dos extractores. Repito, no uno, sino dos extractores de chips del increíble profesor Mosca. Ahora, ¿quieren dejar a sus amistades con la boca abierta? No lo piensen más y pasen a la acción. Los extractores funcionaron a la perfección, pero al dejar de estar bajo la influencia de Fish Randolph, Eva y el señor de la noche mostraron su verdadera cara y se negaron a colaborar. Se disponían a marchar y a dar al traste con los planes de Lys, cuando el siempre abnegado Dan Murray se dispuso a cruzar la frontera que separa a los hombres de los héroes. Esperad. Estoy a punto de hacer algo por lo que voy a odiarme el resto de mi vida. ¿Vas a denigrarte, estúpido? Suena interesante, imbécil. A ver. Hay que reconocer que ha tenido reflejos colocándose ahí. Tranquila, Lys. Todo está bajo control. ¿Seguro? ¡Qué bien! No sé, yo... me alegro. Me fastidia que mi desgracia vaya a hacerla feliz. Dame un minuto más. Es una decisión difícil. Me duelen las rodillas, imbécil. No se merece lo que voy a hacer por él. En absoluto. Por favor, no os impacientéis. Me canso. Apresúrate, estúpido. Funciona a la perfección. Dan Murray siempre consigue lo que se propone. Llegó el momento. Respira hondo, Murray. Puntazos. Ojos morazos. Narices partidas. Costillas quebradas. Violencia gratuita. Te escuchamos, estúpido. Continúa, imbécil. Maníbrado. Rico Sandretti. Los Ángeles Stadium. Viernes noche. Las entradas son vuestras. Y así fue como Dan Murray, negándose a sí mismo, trascendió su condición y se convirtió en leyenda. ¿La idea funcionó? Los dos actores aceptaron colaborar en la nueva versión de la entrevista a cambio de las entradas y se encerraron en el plató con Liz mientras Dan discurría cómo cambiaría su nueva versión por la de Fitz Randolph.